Oh Dios omnipotente y eterno, fuente de toda gracia y bondad, nos postramos ante Ti con humildad y gratitud, dando gracias por el don precioso de San Juan Pablo II a la Iglesia y al mundo, quien con su vida y ministerio reflejó Tu amor y misericordia infinita. San Juan Pablo II, amado pastor y guía espiritual. Hombre de oración profunda, devoto hijo de María. Desde el inicio de tu pontificado hasta el final de tus días terrenales. Dedicaste cada momento a servir a Dios y a sus hijos con un amor inquebrantable. Tu vida, Santo Padre, fue un testimonio viviente del Evangelio. Un llamado constante a la santidad, a la unidad y a la paz. Recorriste incansablemente el mundo, llevando la luz de Cristo a todos los pueblos. Anunciando con valentía la verdad del Evangelio y defendiendo la dignidad de cada persona humana. Intercesor poderoso y fiel amigo de Dios. Hoy acudimos a Ti con nuestras alegrías y esperanzas, con nuestras preocupaciones y sufrimientos. Te encomendamos nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra querida Iglesia. Y te pedimos que nos guíes, nos protejas y nos fortalezcas en nuestro camino de fe. San Juan Pablo II, Maestro de Vida y Sabiduría. Tus enseñanzas continúan inspirando a millones en todo el mundo. Tu legado perdura en la historia de la Iglesia y en los corazones de todos los que te aman. Ayúdanos a vivir según el ejemplo de tu vida, a crecer en santidad y a responder con generosidad al llamado de Dios. Bajo tu amorosa intercesión. Te pedimos que intercedas por nuestras necesidades y las de todo el mundo. Por la paz en las naciones, por la unidad entre los cristianos. Y por la conversión de los corazones endurecidos, para que todos reconozcan el amor infinito de Dios y encuentren la verdadera felicidad en su amor. San Juan Pablo II, fiel discípulo de Cristo y Pastor Ejemplar. Conocedor profundo de las alegrías y esperanzas de la juventud. De sus sueños y anhelos, de sus desafíos y luchas. Te encomendamos, con fervor y confianza, el presente y el futuro de cada joven y cada familia. Tú, que recorriste el mundo y encontraste en los ojos de los jóvenes un reflejo del amor y la vitalidad de Dios. Intercede por ellos, acompáñalos en su camino. Fortalécelos en su fe, ilumina sus mentes y guía sus pasos. Para que, inspirados por tu ejemplo, vivan con pasión su vocación y misión en la sociedad y en la iglesia. San Juan Pablo II, defensor intrépido de la vida desde la concepción hasta su término natural. Te confiamos a las familias de todo el mundo. A aquellas que enfrentan desafíos y dificultades, a las que experimentan alegrías y esperanzas. A las que luchan por mantener viva la llama del amor y la unidad. Protege, Santo Padre, a los enfermos y a los que sufren en cuerpo, mente o espíritu. Acompaña a los que se sienten solos, desesperados o abandonados. Y renueva su esperanza, derrama sobre ellos tu consuelo y tu paz. Y hazle sentir la presencia cercana y amorosa de Dios en cada momento de su vida. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. A quien amaste con todo tu ser y a quien dedicaste cada instante de tu pontificado. Y con la incesante ayuda y guía del Espíritu Santo. Te presentamos esta oración, confiando plenamente en tu poderosa intercesión y en tu deseo ardiente de acercarnos siempre más al corazón amoroso de Dios y de experimentar la plenitud de su amor eterno. Amén.